Les conté que en el amor vive una pena de mi quila Que pa' probar lo de tus besos me olvidé Que me bastaron unos tragos de tequila Y yo te acirqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos me janto de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte A contra de nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que he sido de tu vida Acá entre nos siempre te voy pa' recordar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos me janto de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que en momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar qué es lo que he sido de tu vida Acá entre nos siempre te voy pa' recordar Y aunque a mi lado ya no estás No queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida El saludo para ustedes amigos de parte de Tortas y Tacos El campeón del amigo José Que le ofrece ricas tortas y sabrosos tacos Desde las 6 de la tarde en esquina Morelos Con el portal Zaragoza No somos los únicos pero sí los mejores Tacos y tortas el campeón Toda una tradición en Romita La Margaría San Antonio le ofrece rico pan Para su desayuno y merienda Contamos con gran variedad de galletas Y ricos bocadillos para sus uniones y fiestas Fruta de horno, cuernitos, empanadas, hojaldra Borillitos, pasteles para toda ocasión Visítenos en AUSA número 51 Entre Escovedes de Rezaba El informe es al 74-531-02 Atendido por el buen amigo Julián Por el saludo Para todos ellos y su familia Así como a su distinguida clientela Y familiares Continúa en Sintonía de Radio y Amor en Itazurrado La Margaría San Antonio le ofrece rico pan La Margaría San Antonio le ofrece rico pan Margaría San Antonio le ofrece rico pan La Margaría San Antonio le ofrece rico pan 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 Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Cariño santo, como me duele, que tus caricias no tenga Dios. Pero te juro, que aquí en mi pecho, se está muriendo mi corazón. No, no, y no, yo no te quiero perder. Sin tu cariño, se muere mi alma, y yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Si ando tomando, para olvidarte, y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. ¿Quieres mandar saludos y escuchar buena música? Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver. Y hasta en mi copa te vuelvo a ver.